Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosio y estamos aquí un día más en un vídeo más, en este caso, de un nuevo evento que salió con Kai Star Ray, que es un juego que yo jugaba antes ¿bien? No lo jugué mucho tiempo, no te lo voy a negar, pero igual 2x3 a mí me gusta traer un vídeo diferente en este caso de noticias de algún evento o algo, como traje de Solo Levening Bueno, en este caso, y si hay alguno que esté jugando con Kai Star Ray, aquí vamos a hablar un poquito de... ya que me llegó mi correo, vamos a aprovechar a hacer un mini vídeo del evento nuevo este de acá a ver, veamos, vamos a mi correo, yo, yo soy la exultación, que no tengo ni idea que significa exultación ¿bien? Kai Star Ray, lo vamos a ver un poquito, recuerden, en la descripción del vídeo les dejo el link de Descarga del Juego, mis redes sociales y el grupo de Whatsapp el grupo de Whatsapp es un grupo de juegos Android, ¿bien? No es un grupo de un juego en específico cualquier comentario, bienvenido sea, ¿te gusta este tipo de contenido que traigo a veces aparte además de los gameplays? Bueno, es muy importante tu me gusta y tu comentario, sobre todo tu me gusta, para que más gente conozca el canal ¿bien? y vengan a otro grupo de Whatsapp, y también, si te interesa el contenido que subo, es muy importante activen la campanita, con la opción todas, y te suscribas, ¿bien? para que YouTube te avise cada vez que yo suba algún vídeo Lista de reproducción, como siempre, en este caso, noticias, si no me equivoco, ¿bien? Noticias o si no, reacción, una de esas dos, ¿bien? Ya veré en cuál lo coloco, si uno la coloco, las dos y ya está Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo se invierte? T-T-Valto to Side, que yo jugaba antes Parque de los bufones mascarados, regresa por tiempo limitado También está disponible en nuevo evento, trazar caminos y la magia de la amistad Complétalo para obtener Jade Estelar como recompensa Cierto, y no olvides comprobar si ya has reclamado o no tu recompensa de 10 tiradas gratis, ¿bien? Bien, no soy alguien con habilidades sobresalientes, soñar a lo grande no es lo mío Pero, ¿sabes? En lo que estoy metida últimamente es en ser admitida en el círculo de genios ¡Ja! Estoy lista para intentarlo, ¿crees que alguien se lo creería? Ok, ¿y podemos escuchar? A ver Bueno, tal, no lo vamos a escuchar igual Porque eso no es que más de nada que me interese ver eso Nueva forma de 7 de marzo, ¿bien? A veces me pregunto si las traducciones están bien acá en este juego, la verdad Bueno, podemos ver una especie de imagen, ¿ok? A ver que lo importante es lo de abajo Completa la continuación, traza caminos Hereda el acero meteórico para desbloquear la vía de la cacería de 7 de marzo Durante el evento Saga de la Hoja Primaveral También podrás obtener Eidolon por 3 de 7 de marzo Cacería ¿Sería una especie de puzzle o no sé? No estoy muy seguro que bien es esto No importa, no importa Bien, los traza caminos que hayas alcanzado a nivel 21 Podrás activar directamente la continuación traza caminos Y los eventos a través de la función de experiencia anticipada Ok Ir completando esto, como quien dice Bien Veamos que más hay acá Vamos para abajo Bueno, a ver Presente del combate 10 tiradas gratis Ok, que las podemos ver acá Perfecto Puedes recoger las recompensas del día en diario de viaje Después de iniciar sesión en el juego cada día Podrás obtener hasta un total de pase especial de los raíles estelares por 10 en la versión 2.4 Ok Probabilidad de obtención aumentada Huakiu Vamos a decirlo bien Hiakiu No Hiaukiu Hiaukiu Bien, no me salía Está bien, está bien Qué nombre más raro le ponen a veces a los personajes Acá podemos ver una mini presentación Como dice el refrán Un cocinero que no quiere ser sanador No podrá dar un buen servicio La verdad la presentación está buena Lo hago con lo que tiene este buen juego Que los personajes están super cool Muy buenas animaciones Sparkle Armonía Acuático A ver Una sabia necia O una necia sabia En qué convertiré En qué me convertiré la próxima vez Bien Bastante bien se ve de esa presentación ¿No? Me gusta Bien, bien, bien Acerca de Sparkle Videos destacados Y acá podemos ver algún vídeo Capaz A ver, veamos Vamos a darle acá Bien Vamos a sacar un poquito la música Y vamos a ver su... Bueno, capaz que me salta el copyright Así que vamos a hacer mejor Dejar la música Bien, para que no me salte el copyright Bien, veamos Lo aceleramos un poquito Le pegamos por acá A ver si traduce en español esto Bien, perfecto Podemos ver ahí Lo vamos a agrandar Para que no me salte el copyright La gente Por las dudas No le ponemos sonido Bien Podemos ver traducido ahí Por eso no estoy hablando Bien Me encanta la presentación De personajes tipo así Tiro anime Por así decirlo Está de más la verdad La máscara que tiene Está super cool también No sé por qué me hace acordar A Kurumi Cuando la veo ¿A ustedes les pasa también Que le hace acordar un poco a Kurumi? A mí me pasa eso ahora mismo Cuando veo la presentación De este personaje No sé qué piensan ustedes Ok Qué bueno que está el vídeo Me gusta ¿Quién es la verdadera Sparkle? Nada mal Nada mal Nada mal Muy bueno la verdad Ahora vamos con el otro vídeo Espectáculo en solitario A ver Veamos No le vamos a poner sonido Por las dudas Bien Porque no estoy seguro Si salta el copyright O no Por las dudas Igual no se preocupen Los vídeos se los voy a dejar En la descripción del vídeo Estos dos vídeos Que acabamos de ver Bien Los links Ah porque tiene una pistola también Igual que Kurumi Bueno Se mata ella misma Igual que Kurumi Y tiene la misma locura Que Kurumi Qué bueno que está este personaje Eso fue lo mismo también No Está genial Este vídeo está genial El personaje está genial Si uno tira por este personaje No sé Qué es la exultación Yo soy la exultación Qué buenos vídeos Que hacen estos tipos Wow Wow Me encantó esa escena Qué buenos vídeos Que hacen Estás loco Todavía falta un poquito A ver Estás loco Qué bueno que está Te has asustado Está genial Está genial Bien Bien Seguimos Justo tuve una llamada Bueno Vamos a seguir con el vídeo Disculpen Vídeos destacados Ya lo vimos Perfecto Más contenido emocionante Tras caminos Y la magia De la amistad El amigo Luis Que consiste En tu sueño Llegó Solo a la realidad De Belobog Para resolver una crisis En la que misteriosas sombras Atacan a los ciudadanos Pero necesita urgentemente Tu ayuda Y la de tus compañeros Bien Podemos ver acá Las recompensas Perfecto Para que juegue con K-Star Race Ya sabrá Bien Herramientas prácticas De Joyo Lab Bueno veamos A ver Iniciar sesión Todos los días Para obtener recompensas diarias Como jade estelar Créditos Y más objetos Esto me da a entender Que realmente necesitan jugadores Por lo que veo Para que te estén regalando Todo el tiempo Demasiada cosa Se nota que se están quedando Sin jugadores O que se han ido A otros juegos nuevos Como el Wondery Waves Por ejemplo Bien Ojo Para mí este era mejor juego Que el Wondery Waves Saldrá alguno a funarme Dar un dislike al video Pero es lo que yo opino Me gustó más este Que el Wewe Bien Accede a registros Sobre los personajes Y el salón olvidado Consulta los materiales Para los personajes Ok Suscríbete a Pompom En Facebook Messenger Para recibir tus notificaciones Ok Y ya está Más o menos por acá Podemos ver las plataformas Como Epic Games Joyo Play Google Play App Store Y Playstation 5 Que seguramente Son todas las plataformas Que ustedes puedan jugar A este juego Que yo en su momento Solamente lo jugué por PC Bien Si no me equivoco Lo hubiera descargado Por Epic Store Bien Yo voy a intentar dejarles Todos los links de descarga Que puedo de este juego Si los encuentro Perfecto Y bueno Y el link De la página oficial De este juego También Bien La verdad Mi opinión Yo lo jugué Si no me equivoco Una semana Creo Bien No jugué mucho La verdad Tuve problemas personales Lo tuve que dejar En su momento Aunque no voy a andar Intagando por eso Bien Bueno Muy bueno el evento Muy bueno personaje La verdad Está muy bueno Y bueno Y si juegas Disfrútalo Incluso te dan invocaciones El personaje Lo vi Muy OP Y si no es Por así decirlo Un copy pega De Kurumi No se que es O Por así decirlo Hacerle honor A De esta live No lo se Si se preguntan Cuán anime es De esta live Bien Que hace poco Termino Si no me equivoco Su última temporada Es que prácticamente Es lo mismo Que Kurumi Pero Una especie De splasher Diferente Por así decirlo Y de hecho Este diseño Está muy bueno Me gustó mucho Bien Incluso Esta pistola Usa Y hace Bueno Ya saben Bueno Les dejo La descripción del video La página oficial del juego Los enlaces de descarga Del juego que encuentre Mis redes sociales Etcétera Cualquier comentario Bienvenido sea Si te gusta este tipo De contenido Que aparte De los gameplays Que siempre traigo Alguna noticia De eventos Como este tipo De juegos Que son bastante populares Espero que No solo tus comentarios Si no tu me gusta Bien Te interesa mi contenido diario Siempre es muy importante Que te suscribas Y actives la campanita Con la opción Todas Para que youtube Te avise cada vez Que suba algún video Bien Y también Obviamente Lista de reproducción Voy a ponerlo En reacción Bien Nos vemos Hasta la próxima Y si les quiere mucho Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!